De profesión, productor. Reconocido como uno de los empresarios teatrales más importantes del país. Ante la bajada mundial inesperada del telón, nos va a dar la temperatura de qué es lo que está sucediendo y lo que va a suceder con los espectáculos a partir de la pandemia. Soy Carlos Rottenberg y esto es Sobran los Motivos. ¡Gracias!